Seguimos en Infobae TV Lucas. Últimos 10 minutos del programa. Quiero que Juan Cruz presente, que es un entendido en el mundo del rugby. Una idea que tiene mucho que ver con conjugar lo que es la historia de Mandela con el deporte. Y para mí, por lo menos, me parece maravilloso. En realidad es tomar la aposta que había dejado Mandela desde Sudáfrica y tratar de llevarla a cada rincón del mundo. Está con nosotros Juan Bautista Segón, que es el presidente, está bien el titular, el presidente de Rugby Sin Fronteras, esta fundación, organización, no sé cómo la denominan ustedes, que se encarga de esto, de llevar los ideales de Mandela a cualquier rincón del mundo. Y después también estás con nosotros, Alejandro Sangenis. ¿Bien el apellido? Sangenis. Porque ellos me dijeron, el apellido se pronuncia como lo dice el dueño. Entonces siempre está. Que él es ahora periodista, él es consultor, en su momento fue uno de los editores de la revista Gente, fue quien entrevistó también a Mandela, tuviste esa posibilidad. En el 95. Correcto, tuve esa posibilidad y la verdad que hoy, a la luz de los años, una bendición, porque fue uno de los hombres más luminosos que nos ha dado la humanidad. ¿Cómo llegaste a Mandela? Llegué porque en ese momento se estaba dando el punto de inflexión en Sudáfrica, o sea, estaba empezando Sudáfrica a hacer el cambio de antorcha. Bueno, justo fue el año mundial, ¿no? El año mundial, exactamente. Y ellos, había una gran expectativa para qué pasaba. El mundo tenía los ojos fijados en Sudáfrica porque venían de una etapa de mucha lucha, de la apartheid y sobre todo de que se decía que venía la explosión total, que los blancos que todavía dominaban el ejército, la policía, la economía, no iban a tolerar y sobre todo se iban a proteger de una manera desmedida de los posibles ataques de los negros que iban a tener el poder. Mandela, lejos de producir hechos de violencia o de desarrollar algo que nos ha parecido una persecución, hizo todo lo contrario, hizo lo que acaban ustedes de decir. Utilizó el rugby que se vino del mundial para que sea una herramienta de sanación, ¿no? Él fue como un padre sanador, ese que va hijo por hijo a ponerle la mano en el hombro, a acompañarlo, y eso es lo que percibí en esa entrevista, que uno llegaba a su despacho, lo primero que lo recibía era un típico rubio redneck, o sea, no había cambiado nada, él les da un mensaje de integración a todos, entonces él confió en esa gente, más allá de que su propia familia no le gustó, más allá de que su propio entorno no le gustó que le diera ese apoyo a los Springboks, entonces Mandela ya en acción demostró que él venía a cambiar las cosas, sobre todo desde lo no verbal, porque hay que recordar que Sudáfrica en esa época estaba dividida también de muchísimos dialectos, estaban los Zulus, los Utsus, los islámicos, entonces los africanos que tienen su idioma propio también, entonces él desde lo no verbal, demostrando que desarrollaba una empatía personal en general, es lo que dio un nuevo mañana. Bautista, ¿cómo nace el rugby sin fronteras? ¿Cómo llegas a esto? Nace con la idea de justamente tomar legados como el de Nelson Mandela, el de la madre Teresa y tantos, digamos, es una fundación que lo que el objetivo que tiene es promulgar, promover y defender los valores universales, nace como una consecuencia de una idea de hacer un partido en las Islas Malvinas, donde estuvimos en guerra y después de 30 años, el único avance que ha habido de relación entre los pueblos debe ser el que tenemos hoy con la fundación, ya estuvimos cuatro veces en las Islas Malvinas, vamos todos los años, donde Nacha nos da una gran mano al momento de salir, y bueno, y así producto de eso empezamos a hacer puntos de encuentro en el mundo entre antinomias o homenajes o tributos, como le hicimos al señor Nelson Mandela en la cárcel donde él estuvo preso, en Robben Island, tuvimos el honor, el privilegio de dormir en las celdas donde ellos dormían, de jugar con un compañero preso de Nelson Mandela, con el señor Dosa de 71 años, que vino a decirnos que para él sería un honor rendirle un homenaje a Madiba jugando un partido de rugby, y un pequeño Mandela, una cosa que vi en ese proceso es que Sudáfrica tiene millones de pequeños Mandela que estuvieron en la misma situación y que hoy perdonaron, que viven felices, que pudieron ir para adelante. ¿Cuándo es el próximo encuentro que van a hacer ustedes? Nosotros está bueno que podamos hoy convocar este legado de Nelson Mandela, llevarlo a la práctica, llevarlo a cuestiones concretas. Hoy estamos con esta campaña que se llama Yo Respeto, así como Mandela dijo Yo Perdono y lideró desde ese lugar, nosotros proponemos convocar a los argentinos desde el Yo Respeto, la consigna básica es tirar la basura en el cesto, dejar pasar al peatón en la esquina. Yo te quería preguntar si sienten que la sociedad argentina está preparada para eso. El mundo está preparado, el mundo ha atravesado un proceso y la sociedad argentina hemos atravesado un proceso de un montón de cosas que ya no queremos ver más. Somos millones las personas en el mundo, pacíficas, respetuosas, comprometidas, que no somos visibles. Y creo que hoy el mejor modo de honrar a Nelson Mandela es llevarlo a la práctica, declarar Yo Respeto, mostrarnos, el objetivo es un millón de argentinos que digan Yo Respeto, entrando ahí al Facebook de la Fundación Rackvis Sin Fronteras. ¿Cómo hacemos eso? Claro, o sea, entras al Facebook de la Fundación Rackvis Sin Fronteras, pones Me Gusta o te sumas desde la página... Como te pones en facebook.com barra Fundación Rackvis Sin Fronteras. Exacto, facebook.com barra Fundación Rackvis Sin Fronteras, y si no, Rackvis Sin Fronteras punto ORG. Ahí está el modo de cómo te sumas a la comunidad al respeto. Le hago un like o Me Gusta. Le hacés un like y ahí entras. Después pedís este calco, este calco lo podés conseguir en muchos lugares, que no quiero hacer el chivo, pero que ahí en la página están. Lo pones en la parte de atrás del auto que dice Yo Respeto, y así empezamos a mostrarnos. Pero llego para la moto. Obvio. Y el 16 de diciembre, el Día Internacional del Deporte por la Paz, convocamos a todos a la Plaza San Martín, de retiro, a las 18 horas. Ahí vamos a hacer un scrum gigante que dice Empujamos por la Paz en honor al señor Neso Mandela. ¿Y cómo hace el que no le gusta el rugby, o el que no lo sabe, o el que no lo jugó nunca, pero se quiere sumar a la idea? No es necesario jugar rugby, no es necesario ni siquiera ser deportista. O sea, hoy trascendimos largamente las fronteras del rugby. De hecho, juntamos israelíes y palestinos en un partido, que pueden ver también en nuestra página, donde ninguno de los dos jugaba al rugby. O sea, es una excusa. Así como Mandela no era el rugby y no jugaba al rugby, vio que era una gran herramienta para poder lograr algo que era utópico pensarlo. Y en un periodo de 45 días, juntó a su país, negros y blancos, detrás de un objetivo. Este es el objetivo. ¿Cuál es el desafío para ustedes? El desafío que viene. ¿Juntar a quién? ¿Tratar de unir a quién? Mirá, el desafío es... Teneristas y masistas. Ahí está. Muy bien. Bueno, en ese escrao... ¿Un Scioli y un Massa, por ejemplo? ¿Un parájaro por Scioli y Massa? Por ejemplo, yo no sé si hoy la política tiene la madurez suficiente. Porque se para, la política se para todo el tiempo. Hay que definir política primero. Si la política es la exposición pública de una persona para hacer por los demás, es muy noble. Entonces, es lo que por ahí Mandela nos ha marcado como legado. 1% de los políticos de este país estás hablando. No lo sé. Y con suerte. Estarían en un 0,5. Yo creo que el 16 de diciembre tenemos la oportunidad de abrazarnos y empujar juntos, todos para el mismo lado, va a haber antinomias como Boca River, desde el deporte, desde la política va a haber representantes de distintos partidos políticos, desde los enfrentamientos sociales va a haber un evento muy importante que ahí van a conocer, donde nos vamos a abrazar y vamos a empujar por la Argentina al respeto, por la Argentina de la paz, por la Argentina de convivencia. Creo que el mundo está cambiando, nuestro país está cambiando y hoy hay que llevar a la acción este liderazgo de decir yo respeto, empezar a declarar. Mandela dijo yo perdono, yo me pongo la gorra de los Boer, de los Spring, que eran el emblema del apartheid. Él se puso la gorra de ellos y dijo ellos son nosotros, un equipo, un país, es hora de que los argentinos digamos un equipo, un país, que miremos para adelante y que tenemos todos para el mismo lado. Bueno, esta me salgas al pingüino y me la das a mí. ¿Tenés una sola? No, no, tengo ahí varias así que para ponerla. Juan Bautista Segón, presidente de la Fundación Radio Sin Fronteras. Alejandro, una última reflexión muy chiquita sobre qué es lo que viene ya con Mandela como un mito, como una eminencia. Justamente en la consulta hablaron de políticos de cómo trasladarles el modelo de una persona luminosa como Mandela. O sea, hoy se pueden modelar esas cosas. Y justamente, por ejemplo, Barack Obama, él trató de modelar su capacidad de comunicación, la de Mandela. Bueno, lo dijo, ¿no? Sin Mandela no... Exactamente. Clinton a su vez modeló a Kennedy, por ejemplo. O sea, existen técnicas y recursos para hacerlo. Entonces, estas personalidades a nivel mundial se pueden llegar a modelar. De hecho, esta forma de pasar a la acción y de hacer el yo respeto, el de buscar acciones, donde cada uno, como dice acá el Bautista Segón también, maneja su propio metro cuadrado. Eso es lo que hizo Mandela en su cárcel, en su celda, manejar ese metro cuadrado. Hoy todos tenemos la posibilidad de modelar ese mensaje y a través del perdón llegar a hacer uno el mensaje de lo que quiere ser en la vida. Yo te voy a hacer una última pregunta rápido. Vos que sos periodista hace muchos años, ¿te preocupa la situación del periodismo hoy? Sí, más que me preocupa me duele. La grieta. Me duele. ¿Pero qué te duele? ¿La grieta? Me duele ver amigos y a veces siento que se da como una situación de unitarios y federales o de grises y azules en Estados Unidos. Hay una película que muestra en el momento que en West Point se separan los que van para el norte y los que eran del sur con sus propias músicas, pero que eran hermanos, primos, como el muro de Berlín. O sea, a su vez tengo una gran fe en que esto va a cambiar, por cosas como Racco y Sin Fronteras. Yo creo que ese espíritu de sanación, de dejar atrás lo negativo y construir desde la paz, construir desde lo positivo, colapsando los coachings a los políticos, a los empresarios, trato de eso, de que colapsen sus cosas negativas y que ya empiecen a tomar lo positivo y construir. Que lo dejen para casa, digamos. Exacto. Gracias. Alejandro Bautista, gracias por estar en Infobal TV.